Por fin tenemos un marxismo de Marx. Un marxismo de Marx. Porque lo que teníamos antes era un marxismo de fulano, de mengano, de zutano, pero nunca era, no nunca, muy frecuentemente era el de Marx, pero muchas veces estaba también disfrazado o nebulosamente planteado de un modo matrimonio. Dice Lowey en ese breve y certero prólogo, y dice, marxismo crítico, es decir, un pensamiento universal concreto que tiene por objeto radicalizar la crítica marxista. La crítica marxista a lo falso existente, que eso es el libro. El libro es la radicalización de la crítica marxista a lo falso existente tomando dos columnas del marxismo mexicano, Adolfo Sánchez Vártez y Bolívar Echeverría. Y es el problema fundamental, creo, como vengo diciendo del libro de Estefano. Pensamiento teóico, teoría, e intento de transformar, es decir, praxis. Teoría y praxis. Desde las tesis de Feuerbach es un tema permanente en la discusión del marxismo. Hay que interpretar al mundo para poder transformarlo. Interpretar, teoría. Transformarlo, praxis. Interpretar, Bolívar Echeverría. Transformarlo, Adolfo Sánchez Vázquez. Althusser decía, nos recordamos, que hacer teoría es también una práctica. Es decir, siempre hay la tendencia a contraponer teoría y práctica. Uno es un teórico que está metido en su casa escribiendo siempre cosas y leyendo. Y otro es práctico que está en la calle, va a la cuelga, reparte panfletos y recoge dinero para los bolistas de no ser otro. Es decir, siempre hay una contraposición entre teoría y práctica cuando en realidad siempre hemos sabido que no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Y como tantas veces hemos repetido, no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria. Pero Althusser decía sorprendentemente y seductoramente, decía, la teoría también es una práctica. ¿Qué es lo que yo practico? Yo practico la teoría. Era una especie de subterfugio, pero una especie de verdad. Lo que pasa es que cuando tú practicas la teoría, te olvidas una práctica no teórica. Y esa práctica no teórica es la de la calle. Es la de la calle. Por eso podríamos decir, hay dos prácticas. Bien, una práctica teórica, la de Althusser, y otra práctica no teórica. Pero ambas deben estar juntas, unidas. Por eso, Estefán ha hecho un pequeño milagro, ¿no? Ha reunido a Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, que son justamente la praxis y la teoría. En mi opinión, al menos. Recordemos que Lenin estaba escribiendo El Estado y la Revolución cuando la Revolución llamó a la puerta. Y entonces dejó la pluma y dejó de escribir El Estado y la Revolución y hizo un epílogo muy recordable que dice prefiero hacer la Revolución a escribir sobre ella. Habría que decir, ya lo he dicho, que la práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria conduce a la derrota. Y en realidad nosotros vivimos una derrota. Estamos viviendo una derrota. La derrota del socialismo real, la derrota de la proyección marxista sobre las copas populares, la desmovilización de la clase obrera en muchos lugares, etc. Y, como dice Sánchez Vázquez, la tarea teórica es encontrar una alternativa social justa, necesaria, deseable y posible al sistema de dominación y explotación capitalista. El libro de Estefan... O Estefan. Estefan. Estefan desde ruso. Estefan francés. Estefan. Estefan, Esteban. El libro de Esteban se abre con una curiosa ley secreta. En la primera página dice voy a decir quiénes son intelectuales de verdad y quiénes no son intelectuales de verdad. Dice, ¿cuál es un intelectual marxista de verdad? El que está lejos del poder. El que no quiere estar en el poder. El que nunca está junto al poder. El intelectual debe estar lejos del poder. Fuera de los centros del poder y no debe ambicionar estar dentro ni cerca del poder. Es una condición. Si entras en el poder toda tu capacidad teórica y práctica va a empezar a disolverse. Luis Villoro lo ha dicho también repetidas veces. Y los dos filósofos que estudia Estefan, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría tienen esa primera virtud. Están lejos del poder. Y no quieren estar cerca del poder. Y eso es lo que ha gustado a Estefan. Pero no es esa su única virtud. La segunda virtud es su enfrentamiento al dogmatismo. Es decir, están lejos del poder y defienden un máximo autónomo. Un máximo lejos del poder. Y por lo tanto podrán ejercer la libertad de elegir. Sin embargo, ya vemos que son dos filósofos que tienen esas dos grandes virtudes de estar lejos del poder y no querer estar junto al poder y al mismo tiempo de ser los dos dos filosos antidogmáticos. Sin embargo, dos muy diferentes. Yo diría, a grandes rasgos y temiendo ser injusto a fuerza de generalizar, yo diría, Adolfo Sánchez Vázquez tiene sus fuentes primeras, diríamos, en las tesis sobre Feuerbach y en el manifiesto comunista. Ahí está el origen de Adolfo Sánchez Vázquez. Y el origen de Bolívar Echeverría es el capital. Es decir, Bolívar Echeverría es un científico del masismo sin dejar de ser un parcial de la praxis y Adolfo Sánchez Vázquez sin dejar de ser en modo alguno es un teórico toda su vida. La teoría, sin embargo, adopta como luz primitiva y primaria del pensamiento revolucionario las tesis sobre Feuerbach y el manifiesto comunista. Según Estefan, Adolfo Sánchez Vázquez es un filósofo centrado pues en la práctica. Es decir, en la perspectiva política. Adolfo Sánchez Vázquez cuando habla, aunque hable de teoría, de estética o de ética o de ciencias sociales, está siempre teniendo un ojo dirigido hacia la política, a la política nacional. Y por lo tanto, tiene una esperanza en la perspectiva política y de ahí su polémica con Althusser. el marxismo es, en su esencia primera y central, se lo he oído decir muchas veces, lo que es, discutiendo con Althusser, me decía, lo que el marxismo es, es la teoría y la práctica de la revolución. Eso es el marxismo. La teoría y la práctica de la revolución. Esta tesis podría indicar que Sánchez Vázquez es un voluntarista, un subjetivista, no podría decírsele semejante cosa después de su solidez teórica. Gández señala muy justamente el rechazo de Adolfo Sánchez Vázquez tan partidario de la práxis, es decir, de la práctica revolucionaria y sin embargo es enemigo del práctico impenitente. Ese hombre que rechaza la teoría, que rechaza los intelectuales, que rechaza a los que están siempre metidos en su laboratorio y no bajan a la calle. Ese práctico impenitente tampoco es un verdadero revolucionario y marxista. Y le cita Gández, Estefan, para el desarrollo de la conciencia de los trabajadores es imprescindible, entre otras cosas, un esfuerzo teórico. Entre otras cosas. Hace falta un esfuerzo teórico y otras cosas, pero imprescindible el esfuerzo teórico para defender la práxis. Para Sánchez Vázquez la filosofía tiene a la práxis como concepto central, como punto de apoyo esencial del masismo. Yo estaba leyendo a otro filósofo nuestro hablando del trabajo estético, del trabajo de los pintores y de la teoría de los críticos de los pintores. Y decía que entre el crítico de la pintura y el pintor había una correlación epistémica. se me ocurre pensar que entre teoría y práctica del masismo hay también una correlación epistémica. Es decir, una y otra corresponden al conocimiento. Claro, Gandler no deja de preguntarle a Adolfo, poniéndole en dificultades, pero ¿cómo va a funcionar en detalle el tránsito de la conciencia cotidiana a una conciencia crítica? Esa práxis que usted quiere desarrollar a partir de la teoría ¿cómo se va a conseguir? ¿Cómo pasamos de una conciencia cotidiana de esa conciencia que tiene este hombre que está enajenado y que va por la calle arrastrando una carretilla con botellones de agua? ¿Cómo vamos a convertir esa conciencia cotidiana en una conciencia crítica? Es decir, ¿cómo vamos a desenacenar a nuestro pueblo tan enajenado? ¿verdad? Tan terriblemente enajenado por la revolución, por la falsedad del poder, por el fetichismo, por un hedonismo fetichista, etc. Claro que ni a Adolfo Sánchez Vázquez ni nadie podrá contestarle. Yo creo que la enajenación de los trabajadores se vence en la praxis, no en la teoría, en la conciencia de la explotación de que es objeto. Y ahí es donde viene una confrontación colectiva creciente contra la explotación claramente, ¿verdad? Pues, me sigo. Sí, quería hablar del eurocentrismo, pero ya lo ha tomado Óscar y creo que me paso al problema de la teoría. de la teoría. Gracias.